Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altar era preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasan siendo su real majestad Pasan camina los mira sin verlos jamás La vikina Se va, se va para arriba Se va para arriba La vikina No conoce el amor Altar era preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Hermano Buenas noches, ¿cómo te llamás? Buenas noches, Sebastián Parrone Sebastián, ¿lo tuyo es eso, Marianchis? Viene por ahí Viene por ahí, se nota Arrancaste con actitud Arrancaste con... Imponente tu voz Con cuerpo encorpada Muchas gracias Unas pequeñas incertezas en lo de la... En lo de la afinación Me hicieron no dar vuelta Pero realmente agradable tu voz Y tu impronta también O sea, es un artista mariachi Que tenemos frente a nosotros Bienvenido, gracias Muchas gracias Y bienvenido a la voz Porque Agustín se dio vuelta Seba, bueno Por suerte no tengo que discutir Porque ya estoy a un momento de mi vida En el que... Ya está, yo no quiero discutir más en este programa Seba, bueno Te voy a decir la verdad Acá pasaron varias cosas La primera es La canción A mí me llega al alma Es una de mis canciones favoritas Tu voz es muy buena Ahí ya tenemos un 50% Cantaste muy bien A pesar de lo que decía Lucas Que estoy de acuerdo Son cosas que se van a corregir Y que lo vamos a trabajar Me paré en la silla enseguida Porque tu voz me gusta muchísimo Muchas gracias Es una voz particular, distinta Que realmente no... En el programa hasta ahora No habíamos escuchado algo similar Y que creo que realmente puede combinar muy bien Con mucha gente de mi equipo Así que, felicidades Bienvenido Vamos a trabajar mucho No solamente en cosas de mariachi Sé que podés cantar otras cosas Se te nota Así que, tranqui Que seguramente vamos a hacer una buena carrera Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias Bienvenido No se va Adiós ¡Esto es loco! ¡Esto es loco!